La echa sobre el costado, lateral que ya se defensor, Santana, jugando con Valiente, Valiente la va a pinchar, la manda al área, está... ¡GOL! El defensor, el chino, tiene que entrar el inoxidable chino Navarro para sacudir el marcador en la tarde coloniense, un envío desde la derecha. Hay mucha virtud en cómo la baja Rocky Balboa, que no fue nada egoísta, que simplemente la toca al medio para que el chino Navarro hiciera lo que sabe, que es hacer temblar las redes adversarias. Y Navarro, a poco de entrar en el partido, convierte a los 19 minutos el primer gol. Valiente para el centro, después Balboa mandándola al medio, inotable, el chino Navarro para poner el primero para Defensor Sporting. Bueno, Méndez hace dos cambios, de esos dos cambios, tres toques y el gol de Navarro, dos de los tres cambios intervienen en la jugada. Valiente que ve a Balboa habilitado por detrás de todos, marca muy mal en ese sector el equipo de plaza. La baja muy bien Balboa para Navarro. Para mí Navarro tiene que jugar siempre en Defensor. Tiene que entrar, después si puede seguir o no, hasta qué minuto habrá que ver. Tiene que jugar siempre. Es un gran definidor para este medio. La pelota pasada de Valiente, que recién había ingresado, Balboa y Navarro que recién había entrado. Gana Defensor, se hace muchísimo más en tres, cuatro minutos que en 45 del primer tiempo. Veremos cuál será la reacción de este equipo de plaza. Defensor gana, no le sobra nada, pero gana. Hábitat pasivo, la vida más fácil.